Hola muchachos, bienvenido al canal, vamos ya con una resolución, yo creo que uno de los seis ejercicios de lo que es ecuación de la recta, para que quede ya más benito claro, ¿ok? Importante que hayan visto los videos anteriores, porque por ejemplo aquí me piden la pendiente, entonces si tú por ejemplo no viste los videos anteriores en donde se enseña cómo calcular la pendiente a través de dos puntos, te vayas quizá un poquito perdido, ¿ya? Entonces, ¿quién es x1? Él y él, ¿quién es x2? Él y él, bueno es lo mismo, en los videos anteriores se explica por qué, que puede ser al revés incluso, pero que eso al final daba lo mismo, ¿ya? Entonces, repito, no es por spamear ni nada chiquillos, pero la idea es que este ejercicio trate de pura resolución de ejercicio y que claro, vaya explicando algunas cosas en el camino, pero por lo menos en el caso de la pendiente, con videos cortitos, sería bueno que lo vieras, ¿ya? Entonces te queda y2, ¿te cacháis que? El y2 es 4 y yo le voy a restar y1, tú cacháis que es 2 Después x2, o sea 1, le voy a restar x1, pero tú cacháis que el x1 vale menos 3, entonces le voy a restar menos 3 Entonces, cuidado con eso, 4 menos 2 es 2 y menos con menos te queda más, entonces te queda 2 cuartos Y eso simplificado es 1 medio, o sea que la 1 no era muy complicada que digamos, ¿ya? Era más llegar y resolver, seguimos, vamos con la número 2 ¿Cuál es la pendiente de la ecuación? Ya, a ver, chiquillos, había, nosotros cuando hablamos dijimos ax más bi más c igual 0 como forma general y después dije y es igual a mx más n como forma principal, en donde el que acompaña al x era la pendiente Pero cuando yo hablé de la forma general no te dije cómo calcular pendiente de una forma general Sin embargo se puede, hay una forma de relacionar la m con la forma general Pero eso significaría aprenderte una fórmula extra que de verdad es innecesaria Porque al final si tú te aprendes que es eso, si tú despejas y vas a encontrar la pendiente De lo contrario, miren lo que tendrías que aprender, tendrías que despejar esto O sea, bi es igual a menos ax menos c Entonces, i es igual a menos ax partido entre b menos c partido entre b Entonces, fíjate, ¿quién aquí despejé igual a mi? La dejé igual de esa forma Entonces, ¿quién sería tu pendiente aquí? Menos a partido entre b O sea que la forma de relacionar la pendiente sería que tu pendiente sería menos a entre b Si está en forma principal Pero eso significa aprenderte otra fórmula O sea, tú podrías, claro, aquí tú tendrías que decir menos a Tú decís el a vale 2 y el b vale menos 3 O sea, sería menos a entre b Que b vale menos 3 Por lo tanto la pendiente es 2 tercios, letra a Si te quería aprender esa fórmula, muy bien ¿Te podría ahorrar tiempo? Sí, te podría ahorrar tiempo Pero tampoco es tan difícil porque si tú decís 2x menos 5 Y el 3y que está negativo pasa al otro lado positivo Y después tú decís, profe, el 2, el 3 pasa dividiendo y hasta aquí llega y O sea, esto que voy a escribir ahora no es necesario Porque este no te importa, a ti te importa la pendiente O sea, a ti te importa el 2 tercios ¿Cachai? Es más, si tú ya eres rápido Tú cachai que este se va a ir positivo Entonces tú ya cachabais que iba a ir para allá Y al mismo tiempo ya cachabais que él iba a pasar dividiendo al x Entonces son cosas que tú igual las podías hacer rápidas a medida que vais practicando Entonces yo prefiero usar esa Por eso en los videos anteriores yo no hablé de esa fórmula Pero si tú te la quieres aprender Eso también parte mucho de lo que a ti te guste Como siempre les digo yo a los chiquillos del preu Yo no soy Soy enemigo natural de aprenderse tantas fórmulas Creo que lo que uno tiene que hacer es entender lo que está haciendo Porque eso es lo mejor que te puede pasar Pero bueno En este mundo hay de todo Y te cachai que yo le abro el computador Estoy haciendo los videos pensando que de verdad estoy en el preu Y así como que me estuvieran escuchando alguien Y esto lo van a ver quizás cuando Pero bueno, ya, concéntrate bueno Voy ¿Cuáles son los siguientes puntos que pertenecen a la ecuación? Ya chiquillos, a ver Si yo tengo esto Y tú tenés una recta Si yo te digo que estos puntos pertenecen a esta recta Primero son colineales ¿Cachai? Porque todos pertenecen a la misma recta ¿Y qué es lo que se tienen que cumplir? Con que tú al ubicarle los valores de x y de y Tienen que mantener la ecuación O sea, si te dice que la ecuación está igual a cero Si yo pongo los valores de x y de y En esta ecuación A la izquierda El valor final tiene que ser igual a cero Entonces miren lo que voy a hacer Voy a ponerle paréntesis Para que se entienda lo que voy a hacer Y voy a tomar el primero ¿Te cachai que es menos uno y menos siete o no? Entonces yo multiplico Menos tres Más siete Menos cuatro ¿Está en clarines que ese te va a dar cero? ¿Y cero será igual a cero? Sí Por lo tanto la uno se cumple Borro Ustedes tienen que hacerlo No, borrar todo Yo no Yo hago eso solamente Voy con el otro Dos y dos Tres por dos Seis Menos dos Menos cuatro ¿Y eso será igual a cero? Sí Seis menos dos Menos dos Entonces Tais clarines Nos fuimos Ahí Voy con el cuatro y el ocho Cuatro y el ocho ¿Te cachai que es como en el X y en el Y? Tres por cuatro Doce Menos ocho Menos cuatro Igual a cero Eso será igual a cero Tais clarines que sí Alternativa correcta Letra E ¿Cachai? Típica pregunta en todo caso Sigo Oh Esta está entretenida Porque la vamos a hacer de hartas maneras Cabrón La vamos a hacer de una manera convencional Ya En donde ocupamos formulita Bonito Y esta la cuestión Y vamos a tratar de buscar otra manera Ya Primero Manera convencional Y menos Y1 Es igual a M por X menos X1 Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero encontrar ¿Cachai? Yo quiero encontrar mi ecuación de la recta Por eso ocupo la punto pendiente ¿Por qué se llama punto pendiente? Porque necesito un punto y una pendiente Puntos tenéis de sobra Porque aquí tenéis el 2,0 Y aquí tenéis el 0,1 Entonces vamos con la pendiente De manera tradicional Y2 menos Y1 X2 menos X1 Entonces tú dices Profe ¿A quién le voy a llamar X1? Ya a este le voy a llamar X1 Y1 Y a este le voy a llamar X2 Y a este le voy a llamar Y2 ¿Qué quise? Eso es choro Así nomás Ya Y2 es 0 Tate Y1 es 1 X2 es 2 X1 es 0 Te cachai que arriba te queda negativo Y abajo positivo Por lo tanto tu pendiente Es menos un medio Ya Pendiente de manera tradicional Vamos con Forma en que la hago yo Chiquillos Para calcular la pendiente Tenéis que tomar dos puntos Y eso Todo depende para donde vayáis Porque si voy para arriba Y te pido estos puntos Así Te dan esos dos puntos Tenéis que tomar estos dos puntos Y formar este angulito Tirando dos paralelas a los ejes Aquí sería el triangulito Te cachai que aquí está el triangulito ¿Está listo? Ese sería el triangulito Ya Se supone que tú tienes que ubicar un mono Para que suba la montaña Tu monito tiene que subir la montaña Entonces Mi monito aquí está aquí abajo Pero aquí mi monito está acá Al otro lado Porque al monito lo que le gusta es subir la montaña Si este mono la sube Va a llegar acá Pero si este mono la sube Va a llegar acá ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el mono subió hacia la izquierda Entonces subió a serol negativo Por lo tanto tú ya de manera inmediata Decís que tu pendiente es negativa En cambio aquí tu mono subió hacia la derecha Entonces de manera inmediata Decís que la pendiente es positiva ¿Ya? Ahora Vas por re Ahora Cuando El mono llega arriba Y es lo que yo le he explicado en clase Cuando tú llegas ahí a la parte de arriba Lo primero que tú miras ahí Es cuánto subiste Porque lo primero que te llama la atención Es cuánto subiste Y después viste cuánto avanzaste Entonces esto es lo mismo que voy a decir yo El acantilado ¿Qué altura tiene? Uno ¿Y cuántos metros avancé? Dos Por lo tanto pendiente Menos un medio ¿Ya? Y la otra Que es la que te enseñan también muchas personas La pendiente dado dos puntos Forma el triangulito Decís S partido en S Uno partido en dos Pero como ir para el otro lado Negativo O sea que si yo tuviera algo así Y te doy estos dos puntos Tú tiras acá Tu pendiente sería S partido en S Pero positivo Porque Estáis para el otro lado Al final Decide tú Cómo te quería aprender A mí me gusta la de los monitos Ya Me gusta Pero decisión personal Ya Tengo mi pendiente Entonces Yo ahora voy a usar un punto en el plano Claramente voy a usar el 0,1 Porque lejos no es fácil Entonces ese va a ser X1 Y ese va a ser Y1 Entonces aquí te va a quedar Y Menos uno Es igual a menos un medio Por X menos cero Pero decir X menos cero No tiene ningún sentido Entonces es mejor decir X Entonces te queda Y menos uno Es igual a menos X medio Y ve que menos uno por X Es menos X Pero mira cómo te lo piden Entonces Yo amplifico la ecuación por dos Toda la ecuación Por dos Por dos Por dos ¿Para qué? Para simplificar los dos Y que te quede Dos Y Menos dos Es igual a menos X Pero como tengo que igualarlo a cero Y el X se escribe primero Pasa sumando Y eso es igual a cero Y eso está en la alternativa X más dos Y menos dos Igual a cero La alternativa correcta Es la E ¿Ok? Ahora ¿Qué pasaría por ejemplo Si alguien no sabe usar la estrategia De amplificar la ecuación? Aprenda ¿Ya? Pero si no Y menos uno Es igual a menos X medios Después el menos X medios Va a pasar sumando Entonces te va a quedar Y más X medios Menos uno Igual a cero Entonces aquí tenés que sacar El mínimo como un múltiplo ¿Cachai o no? Entonces tenés que amplificar por dos Tenés que amplificar por dos Tenés que amplificar por dos Y por dos Y al final esta cosa Al amplificarlas por dos O sumar fracciones Como a ti te enseñaron Te quedaría dos Y más X menos dos Igual cero Después ese que está dividiendo Pasa multiplicando Se va a hacer cero Porque dos por cero es cero ¡Guau! Grandes pensadores Igual va a llegar a lo mismo ¿Ya? Pero la estrategia de multiplicar Por el ¿Cómo se llama? Por el mínimo como un múltiplo Amplificando la ecuación Es la mejor que he podido usar Porque es más rápida ¿Ya? Si tú no conocías esa estrategia Déjala en los comentarios Por último para hacer videos Creo que tengo Pero por último hace uno nuevo ¿Ya? Y otra forma es usando La manera canónica X partido en A Más Y partido en B Es igual a uno Esta forma canónica Igual te arregla caleta ¿Por qué? Porque acuérdense que en el video Que yo mostré Dije el A es la intersección Con el eje X Y el B es la intersección Con el eje Y ¿Te cacháis? Que aquí S es tu A O sea que tu A es 2 Y aquí tu B es 1 Entonces si tú Estos valores El 80 ya Te queda X partido en 2 Más Y Es igual a 1 ¿Por qué Y? Porque Y partido en 1 Amplifico por 2 Y te quedaría X más 2Y Es igual a 2 Pero como el 2 está sumando Pasa al otro lado Restando Es igual a 0 Y ahí se cortita con la canónica Entonces Igual no es malo que no es la canónica Porque la 6 cortita No sé Ahí usted verá ¿Cómo le parece todo esto? 5 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones Corresponde a una ecuación De una recta paralela? ¿Te cacháis que cuando te dicen paralela Te están diciendo Que las pendientes son iguales? Entonces tú tienes que buscar Una en donde sus pendientes Sean iguales ¿Ya? Vamos a hacerlo De manera convencional Calculemos pendiente Voy a despejar Y Pero lo voy a hacer rapidito Miren 3X menos 1 Y te cacháis que el 2Y Que está negativo Pasa positivo Ya Alguien podría ser más rápido Y decir al tiro Profe yo sé que el 2Y Va a pasar positivo al otro lado Y que después el 2 Va a pasar dividiendo Entonces le das al tiro cortito Y sabes que es 3 medios ¿Sí? Eso se puede hacer Pero de lo contrario Tú mejor decís 3X menos 1 Es igual a 2Y Por lo tanto 3X partido en 2 Menos 1 partido en 2 Es igual a Y ¿Cacháis? Eso significa que tu pendiente Es 3 medios O sea que tú al ojo Tenés que ir cachando Cuál de todas estas pendientes Va a ser 3 medios Eso significa que Como lo vas a despejar Tú tenés que despejar Una X que tenga un 3 O una Y que tenga un 2 O Que tenga un 4 y un 6 Pero que sea Que te dé positiva Porque por ejemplo Si yo tomo esto Que tiene un 6 y un 4 Que son sus amplificaciones Fíjate Cuando tú vayas a despejar la X La X te va a cambiar de lado Y te va a terminar Dando pendiente negativa Y eso es lo que tú Tenés que ir reconociendo Mira Si yo despejo Y me va a llegar 4Y Es igual a Menos 6X Más 1 Entonces claro El 4 va a pasar Dividiendo al 6 Vaya a simplificar Y te va a dar 3 medios Pero te fijas Que está dando negativo Y como te está dando negativo No te sirve Porque la pendiente A mí me dio positiva ¿Cachai? ¿No? Entonces no me sirve Ya no me sirve la 1 Esa Voy con esta Despejo Fíjate Te va a quedar Pero mira Aquí te va a quedar 2X ¿Cachai? No te va a quedar 2X Y tú necesitas Que la X arriba Tenga un 3 Entonces fíjate acá Y el que tiene un 3 Es la Y Entonces esa no te sirve tampoco ¿Cachai? ¿Cómo voy eliminando? Después Ah Mira Esta podría ser Decir tú Porque veis un 3 y un 2 No Porque es lo mismo Tiene un 3 y un 2 Pero el 3 lo tiene la Y Y si el 3 lo tiene la Y Significa que el 3 va a pasar Hacia abajo Y tú no Que abajo Lo que tú necesitas Es un 2 Esta no puede ser Porque está clarísimo ¿Cómo va a ser 3 medios? Si tenés un X y un 2 No tenés cómo Entonces es muy probable Que sea esta Veamos 6X Menos 4Y Menos 5 Igual 0 Fíjate 6X Menos 5 Es igual a 4Y El 4 que está multiplicando Pasa al otro lado Dividiendo Y te cachai Que esto simplificado Es 3 medios Entonces alternativa correcta Letra D Una manera Otra manera Amplifica Si tú amplificas Y por 2 Te queda 6X Menos 4Y Menos 2 Igual 0 Este no te interesa todavía Porque acuérdate que cuando nosotros vimos sistemas de ecuaciones Habían rectas que eran paralelas Y rectas que eran coincidentes Pero que seguían siendo paralelas Porque al final O sea Que seguían siendo paralelas Pero que seguían teniendo la pendiente idéntica ¿Cachai? Porque fíjate Si una es coincidenta La otra Significa que las pendientes igual son idénticas Pero para que sean coincidentes Para que las rectas que sean coincidentes O sea Que una Este sobre la otra Significa que las ecuaciones Tienen que ser idénticas Por eso Por eso No te vas a pillar Una que sea Menos 2 Menos 2 Pero esto pudiese cambiar Por ejemplo Si yo me pillara otra Que va acá Significa que cambió el C Pero que estos dos Siguen iguales Entonces miren las D Te fijas que tengo 6X menos 4Y Pero que el que cambió fue el menos 5 Entonces es muy probable que si una Sea así La otra esté un poquito más arriba De esa manera ¿Cachai? Entonces otra forma sería Amplificar la ecuación Para tratar de formar Lo que te están pidiendo ¿Cachai? Si te diesen iguales Significa que los monos igual Tienen igual pendiente Solamente que son coincidentes Solamente que son coincidentes ¿Cachai? Pero eso tiene que ver con lo que vimos En sistemas de ecuaciones Ahí tenéis las dos maneras Letra D Tú decides con cuál te quedas Como siempre al final Eso depende mucho De cómo tú pensás Y cómo te O cómo lo prefieres hacer Ya Aquí te dan un punto K más 1 K menos 3 O sea que Todo esto es tu X Y todo esto es tu Y acuérdate que un punto en el plano Tiene coordenadas X Y coordenadas Y Entonces Te preguntan el valor de K Ya Lo único que tenéis que hacer es 3 paréntesis ¿Cachai? Que Voy a poner Menos 2 paréntesis Más 4 Igual 0 ¿Te cachai? Que tengo línea ahí Para seguirme Y barco arriba Si se le taraba Ya no importa Concéntrate Otra vez Ese vale K más 1 Y este vale K menos 3 ¿Cachai? Porque esto es X y tu Y Multiplicáis 3K más 3 Menos 2K Más 6 Más 4 Igual 0 Y aquí ya hace todo lo que tenga Ahí está Se le pongo a 3K Le quito 2K Me queda K A 3 Le sumo 6 Me da 9 Y le sumo 4 Me da 13 Igual 0 Ya no es necesario resolver Porque entonces vale menos 13 Porque se va a cambiar de lugar ¿Ok? Ya muchachos Ahí tenemos 6 ejercicios Distintos Algunos de varias formas Y que espero que les sirva un montón Creo que podéis hacer este uno De los últimos videos No lo sé Voy a ver si es que grabo más Pero ya está cubierta Toda la materia que necesitan De geometría Para que puedan preparar su prueba Así que espero que les guste un montón Como siempre Si los videos les gustan Compartan Digo como siempre Pero así nunca lo digo Así que eso Que estén bien Chau chau